Hola, ¿qué tal? Soy Daniel de DPS Trading. Hoy vamos a ver las tres principales criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y Cardano, y veremos si están dando una nueva oportunidad para entrar. ¡Sin más! ¡Comenzamos! Empezamos por Bitcoin, donde os decía en el último vídeo, hace cosa de casi dos semanas aproximadamente, que tenía objetivo pendiente hacia niveles de 52.258. Os comentaba que lo más probable era ir a visitar ese objetivo, porque si ya os lo decía más abajo, pues estábamos ya muy cerca de cumplirlo, cosa que efectivamente ha terminado de hacer. Y fijaos que prácticamente fue cumplir el objetivo y venía una gran caída. Sucede muchas veces en análisis técnico que cuando se cumplen objetivos viene un movimiento en sentido contrario. Este movimiento de momento se ha frenado en la media de 200 sesiones. Entonces, podríamos tomar toda esta subida como un posible primer impulso. Vamos a ir borrando líneas, porque si no, esto puede confundir. Ahora se ve más claro. Ha corregido hasta el 38, 50% Fibonacci, y ahora si supera este máximo, activaría un segundo gran impulso. El momento de comprar Bitcoin, evidentemente fue mucho antes, os lo comenté en anteriores vídeos, pero ahora yo estaría muy atento a esta zona, zona del 50% Fibonacci, que además coincide con zona de antiguos máximos. Si aquí en esta zona Bitcoin formara alguna estructura alcista, pues yo lo vería bastante interesante para comprar. Es decir, si en este entorno te forma algún rectángulo y rompa al alza, o te forma algún doble suelo, o algo similar, esta zona es muy interesante para comprar. Ahora mismo está consolidando, hay que esperar un poco que se frene esa consolidación y que arranque de nuevo la tendencia alcista. Nos vamos a Ethereum. Bueno, en Ethereum un poco más de lo mismo. Os comentaba este objetivo hacia niveles de 3.995, y fíjate que desde este nivel cayó aproximadamente 1.000 puntos, es decir, pasó de casi 4.000 a 3.000. Vamos a ampliar el posible primer impulso. ¿Y dónde estaría aquí una zona interesante de compra? Pues yo vigilaría esta zona sombreada en color azul, zona de antiguos máximos, que además aquí coincidiría con la media de 200 sesiones, y con el 50% Fibonacci. Es decir, si viene una caída hasta aquí, digo un poco lo mismo que en Bitcoin. Si en este entorno se forma alguna estructura tipo doble suelo, tipo rectángulo, o algo similar, esta zona sería muy, muy jugosa para buscar compras. Y ahora nos vamos ya a Cardán. Aquí veníamos siendo positivos tras la superación de este máximo, después confirmó mejoría tras superar este, fue cumpliendo tanto el objetivo por doble suelo como el objetivo por triple suelo, y en el último vídeo os comentaba también que tenía objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 3.30. Este objetivo todavía estaría pendiente, por lo que lo más probable es que tarde o temprano se dirija a cumplirlo. Ahora bien, ¿es momento de entrar aquí? Yo creo que no. El momento fue antes, es decir, si llevas una posición anterior, yo muchas veces recomiendo al menos vender la mitad de la posición cuando cumpla objetivos, y dejar correr la otra mitad. Aquí en este caso, pues hubiese quedado con la mitad de la posición. Pero si todavía no has entrado, comprar en niveles actuales, yo ahora mismo no lo veo. Esperaría una corrección similar a la que posiblemente se dé en Bitcoin y en Ethereum, y a partir de ahí valoraría. ¿Cuál sería aquí una zona importante? Pues entre el 50 y el 61,8% de toda la subida. Es decir, bueno, ya prácticamente, bueno, sin prácticamente, esa corrección ya se dio aquí, hace niveles de 2, pues si el precio vuelve a ese nivel, pues se podría vigilar de nuevo, por si da una nueva oportunidad. Suscríbete al canal si te ha aportado valor y te ha gustado este contenido, y activa la campana para no perderte los siguientes vídeos. Te dejo ahí otros dos que también te pueden resultar muy interesantes. ¡Gracias!